El cargamento de 38.400 frascos que serían utilizados para el reempaque de productos homeopáticos adulterados fue incautado en un puesto de control de la Policía Fiscal y Aduanera en la vía Cúcuta-Elzulia. En los puestos de control que periódicamente realiza la Policía Fiscal y Aduanera, tanto en el área metropolitana de Cúcuta como en el departamento norte de Santander, se logra inmovilizar un furgón el cual transportaba alrededor de 40.000 frascos o envases vacíos para empacar medicamentos totalmente ilegales y fraudulentos. Estos empaques eran específicamente para medicamentos homeopáticos, de acuerdo a la información que se tiene, y la recomendación más importante que se da a la comunidad es que estos medicamentos iban a ser reempacados, reempasados en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana para ser distribuidos no solamente en la zona de frontera, sino en el interior del país. La primera recomendación es adquirir todos los medicamentos en lugares reconocidos, droguerías o centros naturistas que realmente tengan una procedencia legal. La incautación se produjo al interceptar un camión tipo furgón encarpado que venía de la ciudad de Bogotá transportando mercancía que correspondería a galletas navideñas y cuñetes de pintura. Estos medicamentos, estos frascos, perdón, vacíos, venían escondidos dentro de comestibles, venían camuflados dentro de los comestibles con el fin de evitar los controles policiales. Se tiene conocimiento que viene del interior del país hacia Cúcuta, acá los reembasan, los etiquetan y los distribuyen tanto a Venezuela como al resto del país. De acuerdo a investigaciones, se conoció que el ingreso a Colombia de este tipo de empaque se habría hecho por vía marítima a través de algunos de los puertos nacionales.